Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, la batalla entre Cardi B y Nicki Minaj al parecer se encuentra bastante lejos de terminar y ahora no solamente se han involucrado las raperas sino hasta sus fans, entérate de todo aquí en Chicas Cosmo Es por eso que te presentamos Cardi B cansada de los fans de Nicki Minaj los culpa de filtrar su canción y sabotear sus proyectos En las últimas semanas parecía que el enfrentamiento entre Cardi B y Nicki Minaj se había enfriado un poco sin embargo parece que Cardi B no está dispuesta a olvidar la rivalidad que tiene con la cantante y mucho menos a renunciar a culpar a Nicki Minaj de la mayoría de sus males entre ellos lo que Cardi considera un sabotaje de sus proyectos y es que como probablemente te habrás enterado Cardi se la pasó anunciando a principios de esta semana que su nuevo sencillo Money se estrenaría este jueves sin embargo pese a que estaba previsto esto al final acabó apareciendo por sorpresa en varios servicios de streaming dos días antes de lo esperado y al parecer al intérprete de Bulldog Yellow esto para nada que le gustó así fue como dijo que culpaba a los fans de Nicki Minaj de haber filtrado su canción y de estarle enviando mala leche como lo aseguró en el último video publicado en su cuenta de Instagram aquí dijo espero que la gente que esté viendo esto sean mis seguidores de verdad no los jodidos seguidores falsos como habrán visto mi canción Money se ha filtrado así que he pensado que le den si ya está allá afuera lo mejor que puedo hacer es estrenarla intentamos retirarla pero ya conocen a los Barb's y mientras decía esto ponía los ojos en blanco después agregó siempre están pendientes de mí y publican cualquier cosa que hago ellos dicen que me odian pero para mí que se trata de amor porque pasan mucho más tiempo en mi perfil que mis propios fans y se enteran absolutamente de todo lo que traigo entre manos eso se parece muchísimo al amor claramente ellos saben que me quieren así que la mierda si no puedo eliminar la filtración seguiré adelante con ella a mí la verdad que me parece muy poco profesional que Cardi B siga culpando a todo el mundo de lo que le pasa a ella y ahora agarrarla en contra de los fans de Nicki Minaj la verdad es que no se me hace justo pero bueno finalmente Cardi B dijo que se encontraba enferma y cansada de los Barb's o sea de los fanáticos de Nicki Minaj porque siempre la persiguen y tratan de meterse en sus cosas ¿tú crees que esto sea posible? la verdad a mí me parece más como una estrategia de mercado en la cual Cardi B le sigue echando tierra y leña al fuego en su batalla contra Nicki Minaj cuando Nicki pues está metida en sus proyectos ¿o tú? ¿qué opinas al respecto? la verdad me encantaría saberlo así que no dejes de anotarlo en la bandeja de comentarios por el momento eso es todo les envío cariñosos saludos a gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Jada Pinkett Smith revela que nunca quiso casarse con Will Smith y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo besitos faranduleros adiós